Producto de fracciones o multiplicación, como lo quieras llamar. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la palabra producto o qué? No, pero no entendía lo que era. Producto es multiplicación. Si yo tengo que multiplicar dos tercios por... ¿Eso qué? ¡Eh! Una X y no, otro como mayorela. Yo voy a poner puntos. Es lo que hay. Se multiplica en... Dos tercios por cinco cuartos se multiplica en línea. Dos por cinco, y tres por cuatro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Te has olvidado de cómo se llama? Simplificado. Ah, vale. Menos mal. Venga, ¿entre qué número puedo dividir diez y doce? A ver, entre... Y lo tienes que empezar con el dos. Lo empiezas con el más pequeño. ¿Se pueden dividir entre dos? Sí. Lo empiezas con el cinco. Diez entre dos. Diez entre dos. No, perdón, cinco. Y dos entre dos. Dos entre dos. Y estos números, este ya no se puede simplificar más. ¿Vale? Porque el máximo un dividido de seis y cinco es uno. Cuando son dos números así, se dice que son... ¿El qué? Primos entre sí. Todos los números son primos entre sí. ¿Y división? ¿Cómo se hace? Se multiplica en uno. Cuatro quintos dividido. Tres medios es... Cuatro por dos. Ocho partido cinco por tres, quince. Y esto no se puede simplificar. ¿Vale? ¿Por qué sé yo que no se puede simplificar? Porque ocho es dos al cubo y quince es tres por cinco. No se puede... No tiene ningún factor común. Yo sé que tengo.